Esta es una de las mejores powerbank que he probado y además de que también la puedes usar como estación de carga, tiene 40.000 mAh de capacidad. Y si, esta es la nueva powerbank Starship de la marca Aoi. Vamos con el video. Y bueno amigos, primero que nada el precio de esta powerbank el día de hoy en el que grabo es de $189 dólares o $3,400 pesos mexicanos. Esta powerbank a mi me la mandó la marca Aoi y me han dado un código especial con el que podrás obtener un 15% de descuento, el cual te voy a estar dejando aquí abajo en la descripción junto con el link del producto. Y ahora si, empecemos con el video. Y pues wow, la verdad que desde la caja vemos que es un producto premium muy bien elaborado. Y pues vamos a abrirla. Miren, la caja tiene un diseño muy elegante, muy llamativo, todos los pequeños detalles. Y pues miren, aquí tenemos la powerbank, sinceramente tiene un diseño muy futurista. Hagamosla para un lado. Y pues como vemos aquí por dentro de la caja a un costado vemos un poco de la historia de en que está inspirada esta powerbank. El cuerpo que está inspirado en una cápsula espacial. Y aquí en la parte superior e inferior está inspirada en la parte del motor de la nave Starship. De ahí el nombre. Y pues como vemos aquí ya nos está indicando la capacidad que tiene una muy buena capacidad de 40.000 mAh. Y acá por este lado nos está dando un poco de las características porque como vemos es una powerbank y aparte es una estación de carga. Y quiero recalcar eso porque es algo muy útil que tal vez no sabía que puedes necesitar. Y también aquí nos está indicando que tiene tecnología Power Delivery con una carga rápida de hasta 140 watts. También cuenta con LED multicolor para mostrarnos el estado de la carga visualmente. Y también cuenta con una pantalla digital inteligente la cual nos va a indicar independientemente a qué velocidad se está cargando cada dispositivo que conectemos. Y además también nos va a indicar si estamos usándolo en modo powerbank o estación de carga. Y también nos va a indicar el porcentaje que nos queda de batería. Y pues aquí abajo nos está indicando que viene con el cable y el manual de usuario. Vamos a sacarlo. Y sí, aquí lo trae abajo. Este viene siendo el manual de usuario y la garantía. Muy importante guardarlo para cualquier cosa. Y este es el cable USB que viene. Como vemos es USB-C a USB-C. Aquí viene la marca y nos está indicando que soporta hasta 140 watts. Y pues bueno, primero quiero que hablemos del diseño. Ya que todo el cuerpo de la batería está hecho completamente en plástico ABS de alta resistencia. Y también en esta parte de la pantalla es como un tipo acrílico oscuro. Y viene en este color que lo llaman gris titán. Con estos toques amarillos tanto en la parte de arriba y en la parte de abajo. Con este color que tanto caracteriza a la marca Aoi. Y aquí del lado derecho tenemos la capacidad de la batería que es de 40.000 mAh. Y el eslogan de la marca Tech Future Starship. Y aquí del lado izquierdo tenemos lo que viene siendo el botón de encendido. Esta línea decorativa. Aquí esta vez la marca. Vamos a quitarle este plastiquito. Listo. Qué buenos acabados tiene la verdad. Y pues aquí en la parte de atrás viene toda la información de carga. Todos los voltajes que maneja. Y por la parte de abajo solamente es un puerto USB-C. Que es por donde lo vamos a cargar. Y por esta parte de aquí arriba tenemos dos puertos USB-C. Y un puerto USB-A. Y pues ahora pasémonos a las características de carga. Ya que en carga esta powerbank cuenta con Power Delivery 3.1. Y Aoi nos indica que en los dos puertos USB-C que tiene aquí en la parte de arriba. Son los que nos van a dar los 140 watts. Y este puerto de aquí que es el USB-A. Va a llegar solamente a 20 watts. Y como podemos ver la pantallita de aquí arriba. Que miren cómo se están quedando las huellas. Eso sí se va a ver siempre sucio. Se marcan muy fácil las huellas. Pero bueno al momento de conectar cualquier dispositivo. Ya sea en el puerto USB-A o en el USB-C. Aquí inmediatamente lo estoy conectando. Estoy conectando un celular. Nos va a indicar que ya está cargando. Por decir aquí en el puerto USB-C. Y como pueden ver nos está indicando tanto la carga. A cuánto está cargando. Y también que nos queda 93% de batería. Y como pueden ver aquí abajo. Nos está indicando que se está usando como powerbank. Y también al momento de cargarla. Hasta menos arriba nos va a indicar a qué voltaje está cargando. Y así va a ser con cada puerto independientemente. Lo que estoy viendo y considero que si es un punto malo. Es la pantalla. Que será muy inteligente y todo. Pero el brillo la verdad que es muy bajo. Miren a ustedes pueden ver que se ve muy apenas. Tengo que estarle tapando así poquito para que se alcance a ver. La verdad que el brillo si es muy bajo. Pero hasta ahorita eso es lo único malo que le veo. Y ahora pasémonos al peso y las dimensiones. Ya que la verdad esta batería si se siente algo pesadita. De hecho pues miren aquí yo tengo esta báscula. Vamos a pesarlo. Ya que en la página nos indica que pesan 900 gramos. Y pues si algo parecido. Puesan 913 gramos. Casi llegando al kilo. La verdad que si es algo pesadita. Y ahora vamos a medirla. Aquí tenemos la multi herramienta. Y vemos que de largo mide. 17.5 centímetros. De ancho mide 5.3 centímetros. Y de profundidad 6.5 centímetros. Es algo grande. Y si está algo pesado. Pero considerando que es de 40.000 mil amperes. Se me hace un diseño compacto. Si tú eres una persona que va a salir. Y ocupa cargar varios dispositivos. Ya sea tu celular, tu cámara, tu laptop. La verdad pienso que te va a servir bastante. Principalmente por la capacidad de carga. Y también que es de 40.000 mil amperes. Si te serviría bastante. Pero si solamente eres una persona que va a cargar solamente su dispositivo. Al menos que te va a decir toda una semana que no traigas tu cargador. La verdad pues va a seguir sobrado. Ahora pasémonos al tema de la batería. Ya que esta Powerbank cuenta con una batería de 40.000 mil amperes. Y con un máximo de carga de 140 watts. Y para que se den una idea de lo que son 40.000 mil amperes. Puedes cargar un iPhone 14 7 veces. Un iPad Pro de 12 pulgadas 6 veces. Un S23 lo cargas hasta 6 veces. Un MacBook Pro la cargas 1.2 veces. Y yo personalmente tengo un S23 Ultra. Yo lo pude cargar 4 veces. Casi 5.000. La última nada más llegó al 60%. Me parece muy bien. Y ahora para cargar la batería. A hoy nos indica que con un cargador de 140 watts. Que ellos también lo venden en su página. Igual aquí abajo les voy a estar dejando el link de ese cargador. Se tarda alrededor de 120 minutos. O una hora y media. Y al momento de que yo lo estuve cargando con un cargador de 60 watts. Yo lo conecté más o menos como a las 2 de la tarde. Y para las 6 ya estaba completamente cargada. Se tardó aproximadamente 4 horas en cargarlo en su totalidad. Ahora pasemos a las conclusiones. Considero que esta batería es un producto perfecto. Para cualquier persona que necesite una batería. Para varios días. Para varios dispositivos. Tal vez para un viaje. O si eres creador de contenido. Ya que puedes cargar tu laptop. Tus celulares. Alguna cámara. Y si vas a un viaje. La verdad que si es muy útil. Más que nada por su capacidad. Y la velocidad de carga. Y algo que me llamó mucho la atención. Es que es una powerbank 2 en 1. Ya que es powerbank. Y aparte también es estación de carga. Te preguntarás que como es eso. En dado caso de que tu ocupes conectar más de un dispositivo. Y solamente tengas un enchufe. Para eso te sirve la estación de carga. Lo único que se ocuparía. Sería un cargador. Que sea pues arriba de 60 watts. Para que te pueda cargar bien los dispositivos. Y para poder ponerlo como estación de carga. Ocuparíamos poner el cargador. Igual por la parte de aquí abajo. Y ya conectando los demás dispositivos. Por decir. Yo voy a conectar este celular aquí. Y los audífonos en este otro de acá. Automáticamente. No sé si se alcanza a ver. Ya se cambia aquí como estación de carga. Lo desconectamos. Ahí vemos que se cambia a powerbank. Pero al momento de conectarlo. Se va a cambiar a esta estación de carga. Y pues podremos cargarlo de nuevo dispositivo. Repartiendo la energía. Y sin desgastar la batería interna de la powerbank. Ya que pasaría directamente la corriente. Para evitar el desgaste de las baterías. La verdad que si es muy útil. Pero el inconveniente que le veo aparte del bajo brillo de la pantalla. Es el precio. Ya que el precio actualmente del día de hoy en el que grabo. Es de 189 dólares. Lo que viene siendo alrededor de 3.400 pesos mexicanos. Pero recuerda que si piensas comprar esta batería. Te voy a dejar mi código. Con el cual tendrás un 15% de descuento. Sinceramente. Si es un producto algo caro. Pero considerando que es un buen producto. Y por todo lo que obtienes. Y sobre todo la gran capacidad de la batería. Y de poder usarlo como estación de carga 2 en 1. Pues nada. Lo dejo a tu consideración. Y pues hasta aquí el video de hoy amigos. No olvides suscribirte. Si te gustó darle manita arriba. Cualquier duda déjenmela aquí en los comentarios. Yo te estaré dejando el link aquí en la descripción. Junto con el código de descuento. Y también el cargador de 140 watts. De igual de la marca Aoi. Se lo dejaré todo aquí en la descripción. Y pues nos vemos en un próximo video.